Tres minutos de los cuatro equipos que ya han terminado, Corea, Estados Unidos, Ucrania y Alemania. Ya decíamos que Ucrania en salto había tenido una muy buena rotación, pero que eso era flor de un día. Seguramente no iban a mantenerlo de un momento. Y a Corea le va a pasar poco más o menos. Pasando por salto, que suele ser el aparato que más notaba. A partir de ahí los terminastas están momentáneamente en la primera posición, pero les cuesta mucho trabajo. Están Japón en caballo con arcos, China en anillas, Rusia en salto y Rumanía en paralelas. Fíjate, la posición del cuerpo, las caderas completamente rectas, no carpa en absoluto. Trabajo en un arco, grandes vuelos, no ha bajado las piernas en ningún momento, no roza con la cadera. ¡Ahí va! ¡Ahí va Japón, Japón! Japón que terminó primero, es el día de la calificación y estamos en la segunda rotación. Fíjate, él se da cuenta inmediatamente de lo que ha pasado. Y además se da cuenta de que iba a fallar porque se le ha ido el elemento, no lo ha controlado lo suficiente. En cuanto des un poquito más de impulso, ya no ha podido continuar enlazando con el siguiente elemento. Todo el equilibrio lo hacen con el eje del cuello a las caderas, por la espalda. Ahora ya está carpando con respecto a antes, está carpando un poquito. Sí, porque ya está asegurando, es un ejercicio largo y ahora lo que necesita es terminarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!